Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias y bienvenidos a esta séptima edición del Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales, que en esta ocasión tiene su sede virtual en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Un gusto saludarlos a todos ustedes y bienvenidos a esta sesión de la Mesa Investigación Social en Cultura, Artes y Humanidades, que vamos a desarrollar como parte de las actividades de este séptimo encuentro latinoamericano de la metodología de las ciencias sociales. Mi nombre es Vladimir González Roblero, soy uno de los coordinadores de esta mesa y quisiera presentar a quienes también nos van a acompañar en la coordinación y moderación de la mesa. El Leonel, el doctor, perdón, Leonel de Gunter de la Universidad de Sonora. Doctor. Mucho gusto, un gusto saludarlos y que estén acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y al maestro José Antonio Gasque Herrera de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Maestro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un saludo cordial y afectuoso. Pues muchas gracias. Gracias también a los ponentes, a las ponentes de la tarde de hoy. En un momento pues las presento conforme vayan ustedes participando en la mesa. También quiero agradecer la presencia pues de los demás asistentes a esta primera sesión de la Mesa de Investigación en Artes y pues podemos ir comenzando un poco antes de darle la palabra a cada uno de los ponentes que nos acompañarán en el día de hoy. Me gustaría señalar que pues esta mesa surge, esta mesa surge precisamente en el segundo encuentro de la de la red latinoamericana, en el encuentro de la Elmex que se llevó a cabo en Sonora en el año dos mil diez hace pues ya once años a a digamos a invitación del 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 encuentro de los organizadores del encuentro pues se nos encargó digamos este diseñar una mesa sobre investigación en artes en ese entonces que era solamente investigación en artes y humanidades. Bueno, ya ha venido un poco desarrollándose la mesa. Luego fue solamente investigación en artes. Ahora bueno, hubo una un reacomodo, digamos, para pensarla también desde la investigación social en arte y cultura y básicamente tiene pues la pretensión de reunir a investigadores en artes pensando precisamente en esta pues distinción que se ha hecho sobre la investigación artística, ¿no? Es decir, pensar la investigación sobre las artes, para las artes, desde las artes y en esas tres dimensiones pues básicamente nos hemos movido a lo largo de estos años, ¿no? Buscando sobre todo pues encontrar digamos estos puntos de encuentro y puntos de diálogo también entre las formas en las que se investiga el fenómeno artístico, el fenómeno estético desde las ciencias sociales y las humanidades y también desde la propia práctica artística, aunque es digamos lo que nos ha nos ha reunido en estas en estas varias emisiones de esta mesa de investigación en artes. Entonces ya tenemos bueno pues un buen rato participando con la red, han habido cosas muy interesantes, hemos publicado además de que se publican las ponencias en las actas, en algunas otras ocasiones también hemos hecho publicaciones independientes como libros y ha habido digamos un trabajo muy muy fructuoso en torno a lo que nos hemos nos 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 reúne a nosotros como investigadores en artes, ¿no? Entonces vamos a comenzar brevemente, me gustaría bueno decirles que las participaciones son en promedio veinte minutos, nos podemos extender si es necesario extendernos un poquito más, tenemos pues suficiente tiempo el día de hoy para escucharnos con con calma cada uno de nosotros. Me gustaría también mencionarles que mientras no tengan el uso de la palabra pudieran mantener el micrófono cerrado y cuando ya tengan el uso de la palabra obviamente abren su micrófono y la cámara preferentemente abierta y si no tienen la posibilidad de mantenerla abierta durante toda la sesión pues al menos cuando hagan el uso de la palabra poder abrir poder abrir sus cámaras. En ese sentido pues bueno vamos a comenzar entonces con las con las participaciones en esta en esta emisión de la mesa de investigación en artes de este séptimo encuentro del ELMEX o de la red más bien dicho de la red MET y vamos a comenzar primero con la doctora Maribel Ferrales Nápoles ella es de la Universidad de Sonora quien junto con María de Jesús y Ferrales han presentado una ponencia para el día de hoy que han ellos ellas más bien dicho titulado contribución del coro de la Universidad de Sonora a la cultura general e integral de la comunidad a través del desarrollo de espectáculos por proyectos entonces sin más preámbulos le vamos a dar la palabra a la doctora Maribel Ferrales y comenzamos de este modo la mesa en esta ocasión adelante doctora muy bien muy buenas tardes tenemos ya la estamos listos todos ya pueden ver la pantalla se observa su pantalla doctora adelante muy bien muchas gracias muy buenas tardes a todos los saludo con mucho gusto y comenzamos la presentación de nuestra ponencia las principales políticas internacionales atienden actualmente el vínculo entre educación y desarrollo humano para la enseñanza superior estas políticas se generan a partir de las realidades de las realidades y necesidades de la sociedad y cada país debe ajustarla a las características locales y particulares las vías de lograr esta mayor vinculación con la comunidad han sido investigadas por muchos autores en la última década y en todos los estudios se demuestra que la vinculación contribuye a incrementar la relevancia de las instituciones educativas ante la sociedad la universidad de sonora en respuesta a los organismos nacionales e internacionales que orientan las políticas educativas han asumido nuevas directrices que comprende su labor de extensión universitaria desarrollando la interconexión con otros sistemas como la comunidad el gobierno los medios de comunicación a pesar de la claridad de estos lineamientos el diagnóstico del resultado obtenido por la gestión de los grupos representativos de la unison antes de iniciar este proyecto evidenció que el coro de la universidad de sonora no lograba una buena vinculación con la comunidad por ello se propuso un proyecto investigativo cuyo propósito fue lograr una mayor vinculación social del coro universitario para contribuir al desarrollo de la cultura general e integral a través del desarrollo de espectáculos artísticos por proyectos como vía para incrementar la relevancia y responsabilidad social de la universidad y su compromiso con la comunidad la universidad de sonora fue fundada en 1942 como una institución de educación superior autónoma y de servicio público a partir de este momento y hasta la actualidad ha sido el más valioso patrimonio cultural y científico sonorense entre las principales actividades realizadas se encuentran desarrollo de programas académicos pre y posgrado investigación difusión y vinculación como parte de las actividades de difusión y vinculación se desarrollan talleres artísticos y se fomenta el trabajo de grupos culturales representativos como los son coro de la universidad de sonora rondalla del desierto rondalla femenil tradición mestiza grupos tacato y la banda de música para diagnosticar la gestión del coro de la universidad de sonora en el aspecto de vinculación social a través de sus programas de difusión y promoción se realizaron entrevistas a directivos docentes y estudiantes a partir de estos antecedentes los resultados de las entrevistas y el análisis foda para conocer sobre la gestión educativa de la universidad de sonora en general y el área de música y extensión universitaria en particular se propuso el siguiente problema de investigación cómo incrementar la vinculación social del coro de la universidad de sonora al desarrollo de la cultura general e integral de la comunidad y los integrantes de la agrupación con vistas a incrementar la relevancia social de la universidad y su compromiso con la comunidad el objetivo de esta investigación es lograr una mayor vinculación social del coro de la universidad de sonora con vistas a una mayor contribución al desarrollo de la cultura general e integral de la comunidad a través del desarrollo de espectáculos culturales por proyectos como vía para incrementar la relevancia social de la universidad y su compromiso con la sociedad entre los objetivos específicos se encuentran analizar los criterios de los espectadores sonorenses acerca de los espectáculos presentados por el coro de la universidad de sonora indagar la forma de abordar las diferentes manifestaciones escénico musicales del coro unizón aplicando el método de trabajo por proyectos para obtener una mayor integración analizar cómo impactan en la sociedad los espectáculos presentados por el método de trabajo por proyectos para conocer se incrementan la relevancia social de la unizón como parte de su gestión comunitaria proponer el método de la unizón para que contribuyan también al desarrollo de una cultura general e integral de la comunidad sonorense así como el incremento de la relevancia social de la universidad y su compromiso social como justificación de esta investigación puede plantearse que la realización del proyecto contribuye a mejorar la vinculación social del coro de la universidad de sonora y su relevancia a través del trabajo de su personal docente y alumnos de la comunidad se logra incrementar una cultura general e integral de la comunidad y los integrantes de la agrupación de no desarrollarse un proyecto de este tipo se podrían ofrecer obras culturales que no cumplan con las expectativas de los sonorenses y la vinculación universidad comunidad no se lograría totalmente con el desarrollo de este proyecto se beneficia el coro la universidad de sonora y la sociedad sonorense en general durante la realización de esta investigación tuvimos limitantes geográficas y presupuestarias a pesar de presentarse los proyectos escénico musicales del coro en varias localidades del estado de sonora sólo fue posible la recolección de datos sobre las obras realizadas en la ciudad de hermosillo nuestra capital ya que en otras regiones el tiempo disponible no fue suficiente para la aplicación de los instrumentos esta investigación se realiza bajo el enfoque de tipo mixto con un enfoque predominante cualitativo la investigación se desarrolla dentro de la universidad la universidad de sonora que como dijimos anteriormente es una institución de educación superior autónoma y pública nuestra universidad ofrece educación superior a más de 30.000 estudiantes con una planta docente de alrededor de 3.000 profesores e investigadores y su oferta educativa es la mayor del estado de sonora con 53 programas de posgrado de pregrado 48 de posgrado y 4 academias de arte los datos que presentamos a continuación corresponden a la puesta en escena de la zarzuela maría la o en el teatro emiliana de su bel día durante los festejos del 73 aniversario de la universidad de sonora la primera probabilística fue tomada de 285 personas de una población de 1100 espectadores que representa el promedio de participantes en el espectáculo escénico musical brindado por el coro de la universidad de sonora y nuestra segunda muestra está constituida por los integrantes de nuestro coro en el cual participan 45 de los cuales son 27 mujeres y 18 hombres que oscilan entre los 15 y 75 años el diseño de nuestra investigación es de enfoque dominante de acuerdo a hernández fernández y baptista es aquel estudio que desarrollamos bajo la perspectiva de dos enfoques en el cual prevalece la investigación cualitativa para realizar el componente cualitativo de esta investigación se utilizaron técnicas e instrumentos correspondientes a este enfoque tales como el análisis de documentos y entrevistas y sesiones de discusión abierta con el fin de elaborar la metodología para desarrollar las etapas del método por proyectos aplicado a un espectáculo escénico musical a continuación se desarrolla la propuesta metodológica con cada una de las etapas del método aplicado estas son etapa previa etapa de planificación del desarrollo del espectáculo etapa de desarrollo del espectáculo y finalmente la evaluación para desarrollar el componente cuantitativo de esta investigación se aplicaron dos instrumentos ambos elaborados por los investigadores el primero la escala de Likert aplicada a los asistentes de los espectáculos por proyecto y el segundo rúbrica destinada a los integrantes del coro de la universidad de sonora se denominarán en los sucesivos instrumentos uno y dos respectivamente el instrumento uno se aplicó con el propósito de valorar la contribución de los espectáculos culturales por proyecto al incremento del compromiso y relevancia social de la universidad así como el desarrollo de una cultura general e integral de la comunidad sonorense antes de la aplicación definitiva de este instrumento se realizó un pilotaje con 50 espectadores invitados a los ensayos finales del proyecto para confirmar la validez del mismo se solicitó el apoyo de un doctor en musicología de la división de bellas artes de nuestra institución el instrumento dos fue aplicado con el propósito de evaluar el método del proyecto como vía para desarrollar las manifestaciones escénico musicales del coro unizón este instrumento contiene un conjunto de criterios y estándares para evaluar el cumplimiento del proyecto a través de cada una de las etapas el primer instrumento permitió medir la influencia de los espectáculos sobre la relevancia social de la universidad compromiso de la misma y contribución a la cultura general e integral para un total de tres variables dependientes los datos obtenidos permitieron evaluar la contribución de estos espectáculos a la cultura general de nuestra comunidad la relevancia social y el compromiso de la universidad finalmente quedó constituida por siete categorías diseño y estructura del espectáculo desarrollo de las actividades de preparación de los integrantes recursos materiales evaluación de los aprendizajes vocales y escénicos calidad del trabajo técnico desarrollado responsable de cada uno de los integrantes de cada uno de los integrantes de la misma y los resultados finales obtenidos con la puesta en escena los datos conjugados de estos instrumentos se pudo realizar una valoración más objetiva y se obtuvieron los siguientes resultados cabe señalar que el periodo en los cuales estamos analizando comprende desde el año 2000 a 2021 donde se presentaron más de 20 espectáculos entre los que se destacan la mulata de córdoba son todas ópera caballería rusticana antologías de zarzuelas españolas y cubanas la puesta en escena que es la que analizamos de la zarzuela cubana maría la o el requiem de foré la ópera histórica los clovis y diferentes conciertos que hemos ido adaptando de forma virtual durante esta contingencia desde marzo del año 2020 hasta la actualidad bajo el nombre de un programa musical en el cual se participa activamente y denominado la música usted y algo más la implementación de este trabajo por proyectos nos dio los siguientes resultados a continuación lo presentaremos a corto plazo cada año se planifica se organiza y evalúa un espectáculo magno a través del método de trabajo por proyectos a mediano plazo o sea cada cinco años se planifica organiza realiza y evalúa por el mismo método un festival coral donde se invitan coros de diferentes partes de nuestro estado siempre liderado por el coro de la universidad de sonora donde se presentan diferentes espectáculos que se desarrollaron durante el periodo de cinco años y a largo plazo se realiza el balance general de los resultados en cada década donde se compara el diagnóstico inicial con el cumplimiento del objetivo general propuesto a largo plazo cada uno de esos espectáculos escénicos como ustedes pueden observar consta de etapas diferentes en la primera etapa o que llamamos etapa previa de planificación se realizó la integración al coro de personas de toda nuestra comunidad en general y de la comunidad estudiantil de nuestra universidad con actitudes vocales mediante una convocatoria libre producto de esta labor es que se mantienen entre 40 y 50 integrantes distribuidos en cuatro cuerdas diferentes hombres y mujeres tenemos una segunda etapa donde se le denominamos etapa de planificación de desarrollo del espectáculo donde cada uno de los integrantes previamente escogidos participan de forma activa y creadora en la preparación de cada espectáculo escénico para ello nos reunimos cada uno de los integrantes con su director para la elección de la obra concreta dentro del género escogido anteriormente cuyo tratamiento y análisis se aborda por el método de proyectos tenemos una tercera etapa que es la más larga y difícil donde los miembros del coro desarrollan de forma colectiva el estudio de mesa de la obra o espectáculo para el cual tienen nuevas propuestas de forma independiente y responsable se preparan vocalmente para asumir el rol asignado dentro del colectivo especialmente durante los ensayos se evalúa el proceso y se controlan las tareas por parte de los jefes de cuerda y el colectivo en general es importante destacar que el maestro es quien asesora y apoya el trabajo que en lo fundamental solo interviene en casos de desacuerdo entre los integrantes del coro la presentación ante la comunidad representa el momento cúspide del proyecto y el mensaje educativo musical para la sociedad será el principal resultado para el cual trabajará todo el equipo y así llegamos a la cuarta etapa final etapa de evaluación donde una vez concluida la puesta en escena de cada espectáculo es vital evaluar los resultados alcanzados con el fin de guardar las experiencias necesarias para trabajos futuros el mismo se desarrolla en forma de debate del colectivo con la directora lo cual facilita la participación de todos en este proceso de evaluación y la retroalimentación final el análisis de los resultados obtenidos en relación a la contribución de los espectáculos culturales por proyecto por el método fue de tipo cuantitativo y como pueden ver en las gráficas tenemos un análisis descriptivo de todos los datos obtenidos mediante la aplicación de la escala de Likert que se realizó con el programa informático Excel y los resultados obtenidos pues aquí podemos ver las diferentes variables en la figura se puede observar que de acuerdo a los criterios de los asistentes al espectáculo los valores obtenidos para la mayoría de los indicadores señalan una buena relevancia de la Universidad de Sonora ante la sociedad de los valores obtenidos se puede inferir que el indicador apoyo a los objetivos es el indicador número dos organización y soportes institucionales tuvo un número menor de opciones excelente y bueno en los indicadores esto nos da que tenemos que continuar trabajando en este rubro en particular puesto que la mayor selección fue de opción regular para la mejora en futuros espectáculos vamos a ver que el compromiso social de la universidad como podemos ver en esta gráfica también se observa un elevado reconocimiento de los aspectos evaluados como parte del compromiso social de la universidad y los indicadores menores fueron el dos y el cuatro que viene siendo el compromiso de la universidad con el desarrollo sustentable regional y la calidad del apoyo en la infraestructura académica y administrativa de los proyectos en esta figura número cinco se puede observar que todos los indicadores presentan buen índice de aprobación como evidencia del cumplimiento de cada uno de los principales objetivos de la investigación en este caso cabe resaltar lo positivo del indicador seis que se refiere directamente al criterio de que el espectáculo ofrecido contribuye a la cultura general e integral de nuestra comunidad la valoración de los resultados obtenidos con relación al método por proyectos empleados para evaluar este método por proyectos vemos aquí en la figura número siete que se realizó el análisis cuantitativo de los datos obtenidos con la rúbrica aplicada directamente a los integrantes de la agrupación coral donde vimos el desarrollo de diseño y estructura del espectáculo desarrollo de actividades de preparación de los integrantes del espectáculo los recursos materiales evaluación del aprendizaje tanto desde el punto vocal como escénico la calidad del trabajo técnico desarrollado individualmente por cada uno de los integrantes y la responsabilidad en cada una de las tareas escénicas a las cuales le fueron asignadas después de ver y de expresarles todas nuestras experiencias las conclusiones y recomendaciones son a partir de los resultados obtenidos en esta investigación se concluye que el objetivo general del estudio se cumplió ya que se logró una mayor vinculación social del coro de la Universidad de Sonora para contribuir al desarrollo de la cultura general e integral de nuestra comunidad a través del desarrollo de espectáculos culturales por proyectos con vistas a incrementar la relevancia social de la Universidad y su compromiso con la sociedad de igual manera se cumplieron los objetivos específicos se analizaron los criterios de los espectadores asistentes a la obra seleccionada con vistas a proponer los nuevos proyectos de intervención que incrementarán la relevancia social de la universidad como parte de su gestión comunitaria los resultados obtenidos para la mayoría de los indicadores señalan una buena relevancia de la unison ante la sociedad aunque se debe continuar trabajando en el apoyo que brindan las organizaciones y los soportes institucionales a la comunidad también se observa un elevado reconocimiento al compromiso social de la universidad pero debe mejorar el apoyo en infraestructura académica y administrativa para los proyectos culturales se destaca el resultado positivo del indicador relacionado directamente con la contribución a la cultura general e integral de nuestra comunidad se estudió la forma de abordar esta manifestación escénico musical aplicando el método de trabajo por proyectos para obtener una mayor integración con la comunidad como resultado se describe una metodología única que puede ser aplicada a todo tipo de obra artística que se desee presentar a la sociedad y consta de las siguientes etapas planificación previa planificación del desarrollo del espectáculo desarrollo del espectáculo y la etapa de evaluación de acuerdo con los resultados cuantitativos obtenidos a partir de la estadística descriptiva se demostró el impacto positivo en la sociedad sonorense del espectáculo magno anual seleccionado y desarrollado por el método antes expuesto demostrando que contribuye a elevar la relevancia y compromiso a la cultura integral de nuestra comunidad por parte de la gestión universitaria se propone que la metodología general de trabajo por proyectos sea utilizado por otros grupos representativos al planear desarrollar y presentar su trabajo artístico se propone extender a esta investigación a otros municipios del estado de sonora donde se presentan los futuros espectáculos así como desarrollar actividades a mediano y largo plazo o sea cada 5 y 10 años para mejorar aún más la relevancia y compromiso social de la universidad así como su contribución general e integral a nuestra sociedad se recomienda el desarrollo de investigaciones similares por parte de otros grupos representativos de nuestra universidad por último y considero importante realizar nuevas investigaciones relacionadas con la aplicación del método de trabajo por proyectos en las diferentes asignaturas de la licenciatura en música que tenemos en nuestra universidad pues esto es toda nuestra presentación muchas gracias por su atención y pues espero sus comentarios gracias bien muchas gracias doctora Maribel este entonces como acordamos vamos a dar la palabra al finalizar todas las ponencias para ya abrir después las conversaciones así que pues la recomendación es que vayamos tomando notas sobre lo que podamos preguntar o la intención de nuestra participación en cada una de cada uno de los ponentes ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Margarita Muñoz Rubio de la Universidad Nacional Autónoma de México ella nos ha preparado una ponencia que ha titulado del papel central de la partitura en el campo de la música de arte académico una reflexión desde el concepto de historia del tiempo presente entonces doctora Margarita adelante el micrófono es tuyo buenas tardes si me escuchan si bueno pues primero un rápido reconocimiento y agradecimiento a todo la red y a todos los organizadores de esta mesa muchas gracias y un gusto participar con las maestras las doctoras de este de este panel y pues quisiera decir que hoy murió el maestro Mario Lavista y pues vaya un humilde reconocimiento a su obra y a sus partituras bueno inicio la creación musical ha desarrollado en el milenario transitar de la diversidad de sus prácticas no sólo a la base material de herramientas instrumentos y técnicas para la objetivación de las infinitas posibilidades de la imaginación sonora sino paralelamente con universos de conocimiento que han quedado plasmados en los discursos musicales a la música entonces la podemos describir como el resultado de procesos socio históricos de apropiación y transformación de la naturaleza del sonido para la creación y reproducción de discursos musicales desde una amplia y diversa base material fuente y medio de comunicación de emociones pensamientos y significados bajo esta universalidad de procesos intelectuales y necesidades expresivas lúdicas y placenteras en comunicación y en comunión con operaciones racionales e intelectuales entendemos la producción musical de la diversidad de las culturas del mundo así Brodel nos habla de la larga duración y nosotros retomamos ese concepto para decir que los discursos musicales se han creado memorizado y reproducido en varias y muy diversas ornamentaciones e improvisaciones por la acción viva de los músicos grupo social que en la división social del trabajo se ha especializado en la incorporación y dominio de los conocimientos y habilidades para sonar los discursos mediante instrumentos musicales y la voz humana en los albores del siglo once la cultura occidental desarrolló primero en el seno de la iglesia de Roma después en toda Europa y luego en América y el mundo la escritora musical un sistema de signos conocido como notación musical por medio del cual fuera posible conservar y reproducir los discursos musicales litúrgicos con la finalidad principal de asegurar su reproducción homogénea y sobre todo su conservación en el futuro la notación musical es entonces una suerte de plano arquitectónico en donde se plasman las relaciones y estructuras del discurso musical así podemos afirmar que siendo la música un arte del tiempo su representación gráfica de los sonidos musicales nace ligada a las necesidades de su conservación en la temporalidad histórica podemos también afirmar que la notación musical es una de las creaciones más asombrosas del pensamiento humano y que ha sido el medio de producción musical detonador de las propiedades características del campo de la música en el mundo moderno como señala el sociólogo Raymond Williams la partitura impresa constituye otro medio de otro medio material de la reproductibilidad de la música que permite la movilidad de los discursos musicales en el tiempo y en el espacio en cualquier lugar donde existan sujetos con los conocimientos y habilidades para escribir leer y reproducir sonidos musicales en su existencia de larga duración la partitura ha sido reconocida también por su valor artístico técnico y musical ha creado al compositor al intérprete y al público y al mismo tiempo ha sido el testimonio del pensamiento musical de la circunstancia histórica de su creación la partitura un análisis desde categorías de temporalidad histórica después de este muy somero análisis de la partitura bajo una perspectiva sociológica pasamos al análisis crítico sobre la partitura en su relación con la temporalidad histórica la música arte irremediablemente ligado a la duración temporal del aquí y el ahora del acontecimiento de su producción sonora con el registro escrito adquiere la posibilidad de ser reproducida y escuchada en otros presentes y futuros de acercar sonoramente a otros sujetos al ámbito de emociones conocimientos y formas de hacer música de hace siglos y también de la actualidad la partitura hace posible también la construcción de una cadena de significados musicales que se actualizan en cada obra en cada reproducción interpretación y en el acto de la escucha momentos todos realizados por individuos vivos y actuantes en el espacio social que representa uno de los lazos culturales que sostienen la reproducción de la vida social la elaboración anterior tiene como base fundamental la temporalidad histórica propuesta en 1958 por Fernan Brodel en el artículo intitulado la larga duración allí Brodel aborda el tema central de la duración del tiempo como transcurrir donde ocurren la vida y las acciones de los cito la duración social esos tiempos múltiples y contradictorios de la vida de los hombres que no son únicamente sustancia del pasado sino también la materia social actual fin de cito esta reflexión lleva a Brodel a replantear la utilidad y actualidad del conocimiento histórico desde la dialéctica de la duración entendida como las tensiones entre el instante del acontecimiento y el pausado y lento transcurrir de la vida el énfasis que hace Brodel en la noción de multiplicidad del tiempo social lo sustenta en las necesidades de explicaciones históricas compartidas por las ciencias sociales dentro del contexto de las experiencias inéditas de la primera mitad del siglo XX y asimismo de la historia del presente que plantean al investigador y al desarrollo de nuevas interrogantes categorías y métodos de investigación dada la relevancia de esta construcción de temporalidades históricas es posible incluirlas como categorías analíticas en el campo de la música donde de manera cotidiana nos enfrentamos como creadores escuchas o públicos a preguntas y problemas acerca de la duración social de la música para Brodel la corta duración en el tiempo perdón para Brodel la corta duración es el tiempo del acontecimiento que cito llena la conciencia de los contemporáneos pero apenas dura apenas se advierte su llama es el tiempo corto el del transcurrir de la vida cotidiana de los sujetos sociales de sus emociones y trabajos acciones o decisiones y también es el tiempo del cual se ocupa la noticia la narración y la crónica en contraste prosigue Brodel la temporalidad de larga duración se refiere a una estructura de duradera implantación y persistencia cito una organización una coherencia unas relaciones suficientemente fijas entre realidades y masas una estructura una estructura indudablemente un ensamblaje una arquitectura pero más aún una realidad que el tiempo tarda enormemente en desgastar y en transportar fin de cito la larga duración y sus marcas profundas se pueden observar tanto en las localidades como en las naciones ya sea en las costumbres y caminos o en la persistencia de sus ciudades lenguas leyendas y canciones desde esta elaboración las estructuras de larga duración son los elementos estables y permanentes en muchísimas generaciones y que determinan su transcurrido señala también que esas mismas estructuras pueden impedir obstruir o limitar la historia o al desintegrarse o diluirse propiciar cambios ambos movimientos pueden ser a un tiempo sustento o impedimento por ello las estructuras están presentes en la permanencia reproducción o mudanza del campo de la cultura entonces a partir de la propuesta brodeliana podemos considerar la temporalidad de la partitura como una conjunción de la larga duración y del acontecimiento si bien como aquí se ha mencionado la partitura expresa la imaginación creatividad conocimientos desarrollados en el largo transcurrir de la música el acto de interpretación musical e incluso la publicación de una obra constituyen un acontecimiento singular e irrepetible debido a las posibilidades de recreación inscritas en la misma partitura y que permanecen abiertas en el horizonte de la práctica de la reproducción musical del aquí y el ahora de su actualización o interpretación musical en suma la partitura representa la conjugación de dos dimensiones temporales la objetivación de los conocimientos de la larga duración del campo de la creación musical y las posibilidades abiertas de su recreación en incontables acontecimientos así en el transcurrir de la modernidad el campo de la música académica se ha consolidado y legitimado en el tejido de estas dos temporalidades de tal manera que dicha conjunción de creación y recreación de la partitura representa la actividad central más legítima y legitimante la práctica más valorada la que reafirma los significados musicales interpretativos estéticos y culturales del campo de la música la delimitación brodeliana sobre el acontecimiento continúa generando una importante discusión y nuevos elementos para afinar su delimitación como categoría histórica en esta querella de los historiadores un escrito central para nuestra discusión es el de Paul Ricoeur intitulado el retorno del acontecimiento del cual rescatamos dos ideas centrales para nuestra propuesta de la práctica de la creación y reproducción de las partituras como acontecimiento Ricoeur describe las condiciones necesarias para entender el acontecimiento histórico que son los seres humanos los que lo producen que debe ser lo suficientemente importante para que los testigos dejen un registro escrito y que dicha narración escrita produzca un desplazamiento epistémico a saber que uno es el acontecimiento tal cual sucede y otro es el que se relata registra o comunica esta última condición delimita la historia del acontecimiento a sus testimonios escritos la otra elaboración fundamental procede el campo de la lingüística que define al sistema sincrónico de la lengua como inteligible y predecesor de los acontecimientos diacrónicos de la palabra a partir de estas dos puntualizaciones de Riquet podemos decir que al acontecimiento diacrónico de la reproducción de la partitura le precede la elaboración sincrónica de la notación musical en su universo de elaboración de igual manera nos recuerda que en el transcurrir de la modernidad se ha desarrollado la crítica musical publicada en gacetas y periódicos además de una extensa literatura especializada que aborda los problemas de la reproducción musical desde su ejecución técnica hasta el de sus significados e intenciones musicales si bien la propuesta hasta aquí presentada nos permite replantar la partitura desde la pluralidad de las temporalidades cabe señalar que la historiografía del campo de la música de arte académica y con más énfasis en el siglo veinte ha clasificado la partitura a partir de etapas o periodos composicionales a saber música antigua renacentista barroca clásica romántica impresionista moderna y contemporánea de tal nomenclatura se desprenden muchas otras clasificaciones de acuerdo con compositores y países movimientos y formas de escritura salta a la vista que tal periodización guarda gran semejanta con aquellas de la historia del arte y más aún con la periodización de la historia sociopolítica de occidente aún cuando esta guía de periodos de la música pueda ser útil para la escucha musical e incluso en la formación de compositores e intérpretes y público también presenta algunas limitaciones la que queremos tratar aquí se refiere a que los periodos musicales se presentan como entidades delimitadas o cerradas y que se enmarcan en la representación en representaciones inamovibles del pasado del presente y del futuro consecuentemente tanto para músicos como para escuchas se dificulta establecer relaciones musicales fluidas y significantes acerca de la duración temporal de la música así el problema fundamental de esta periodización de la creación musical es similar al que la historia crítica se ha planteado acerca del origen de la elaboración de etapas o periodos históricos y su afirmación social desde la historia oficial como temporalidades herméticas acabadas y más aún incuestionables a continuación haremos un breve recorrido por el concepto de historia del tiempo presente realizado por historiadores mexicanos con el objetivo de elaborar una crítica a la periodización de las obras musicales y por tanto de las partituras la partitura desde el concepto de historia del tiempo presente en el libro La cresta de la ola debates y definiciones en torno a la historia del tiempo presente publicado el año pasado en el 2020 los coordinadores se dieron a la tarea de presentar la discusión actual sobre la génesis y desenvolvimiento del concepto de historia del tiempo presente así como sus fundamentos y principales elementos teórico metodológicos necesarios para delimitar con rigor científico su incorporación como temporalidad histórica legítima en el análisis e investigación de la experiencia vivida hoy en día y Lansemo presenta el debate de la temporalidad del tiempo presente a partir de la elaboración sobre la observación de la incesante modificación de cito los tejidos esenciales de los órdenes de la experiencia fin de cita que se ha venido produciendo desde el arranque del siglo XX el cambio cultural que refiere Semo nos recuerda el análisis crítico de varios autores como Benjamin Gramsci Adorno Lefebvre o David Harvey con la noción del giro neoliberal entre muchos otros que han insistido en la relevancia de este cambio cultural en la dimensión social para lograr la comprensión la comprensión amplia de la temporalidad histórica en la era tecnológica postindustrial en un similar análisis crítico Semo describe el cambio cultural y por tanto el cito régimen de historicidad que viene ocurriendo en el último cuarto del siglo XX de la siguiente manera abro cita si algún cambio a partir de los años ochenta fueron sin duda los tejidos más esenciales de los órdenes de la experiencia la globalización la digitalización del mundo las migraciones masivas la multiplicidad de géneros las nuevas sexualidades hicieron de la vida cotidiana de quienes nacieron después de mil novecientos noventa un mundo inexpugnable para las generaciones anteriores fin de cito y añade una idea nodal para redondear la comprensión de la circunstancia de los vertiginosos cambios del tiempo presente cito y sin embargo el horizonte de expectativas de las sociedades occidentales no ha sufrido en los últimos cuarenta años ninguna modificación central fin de cito Semo atribuye la ausencia de expectativas al peso que en el presente tiene el pasado no resuelto no concluido no acabado a ese conjunto complejo de concepciones y hechos que se aparecen continuamente como cito horizonte de retorno permanente fin de cita ya que el pasado al no haber cerrado su propia temporalidad continúa vigente y actuante en el presente como un instrumento permanente en los dominios de la actualidad el otro aspecto del régimen de historicidad que plantea Semo reside en las sensaciones sociales acerca del futuro que si bien la ilustración trató como universos de constante mejoría proyectados y llevados a cabo por la elección política de los ciudadanos en la realidad viva actual dichos universos se encuentran en una suerte de cancelación dado que el futuro se avizora con mínimas posibilidades de trascendencia de las condiciones de degradación de la naturaleza explotación y agotamiento de recursos naturales del cambio climático y de las incesantes migraciones y de la pobreza entre otras abro cito los mundos posibles aparecen como versiones degradadas del mundo actual como una suerte de extensión del presente no hay novedades del futuro se podría decir el efecto de elongación del presente trajo consigo consecuencias directas sobre el imaginario histórico de la época fin de cito a pesar de su complejo análisis Semos retoma la elaboración sobre las formas de escritura de la historia actual de François Artaud y describe la tematización de la historiografía vigente en México de las cuatro líneas descritas la que nos atañe directamente es la que él nombra como crisis de la historiografía nacional del predominio del estado a los dominios de los saberes singulares de las prácticas sociales como podemos ver en otros historiadores Florescano o Monsiváis la historiografía mexicana ha estado ligada a las concepciones de los relatos oficiales del grupo dominante en curso por tanto ubicada en periodos presidenciales o en la temporalidad de las luchas políticas Sema observa que como expresión de las necesidades de explicaciones históricas desde el tiempo presente poco a poco la historiografía mexicana se ha ido independizando de las explicaciones ligadas a las versiones oficiales del estado cito como lugar de significación de las prácticas sociales fin de cita así la historiografía mexicana paulatinamente se ha movido hacia investigaciones sobre las relaciones que producen las prácticas sociales que cito se buscan allí donde acontecen en una historia de la adentro de sus instituciones y lazos sociales y ya no en la esfera de una historia general fin de cita un ejemplo de ese viraje lo podemos ver en la escritura de la historiografía musical de los últimos años que ha planteado nuevos problemas nuevas metodologías e incluso nuevas perspectivas interdisciplinarias por otro lado en el mismo libro Eugenia Alier Montano hace una revisión de los debates sobre el concepto de historia del tiempo presente especialmente desde la propuesta de Julio Arostegui que lo define como narrativa de procesos sociales inacabados que están siendo producidos en la coetanidad del mismo historiador y cita una categoría histórica en sí misma que se aplica a caracterizar los múltiples momentos sucesivos en que las sociedades atraviesan una situación única el momento de la coetaneidad la noción de coetaneidad no se alimenta a la experiencia vivida del acontecimiento sino al presente histórico como lapso en donde se anudan cito las formas de relación de las generaciones con el mundo y los acontecimientos que les ha tocado vivir fin de cita en otras palabras Arostegui plantea que las generaciones se suceden en relaciones de sucesión y de interacción y en este sentido la generación en formación conoce a sus dos antecesoras y también atestiguará la siguiente así todas ellas producen desde su compartida cotidianidad su presente y experiencia común del mundo cito un presente histórico es pues en último extremo el resultado del entrecruzamiento de presentes generacionales y añade el presente histórico entonces no es el ahora o la inmediatez sino un lapso más amplio que está vinculado con la existencia de las generaciones que experimentaron un suceso la noción de coetanidad nos abre un panorama amplio para comprender la partitura precisamente desde las relaciones de sucesión y simultaneidad con la escritura musical los compositores e intérpretes y escuchas en el flujo de experiencias y significados de las obras permanentemente actualizadas en el tiempo presente por otro lado un tema que la crítica de la crítica en ese mismo libro que entrega Rogelio Ruiz se refiere a la posible confusión del concepto de la historia del tiempo presente con el concepto de presentismo que se ha generado por los elementos que definen la circunstancia social actual analizada por SEMO y aquí sucintamente mencionada a partir de la sensación de inmediatez que pudiera generar la noción de historia del tiempo presente Rogelio Ruiz elabora una revisión crítica del debate sobre los regímenes de historicidad que presenta François Artaud quien reconoce la dimensión temporal como elemento fundamental para comprender la experiencia del mundo Artaud nos advierte o recuerda que la experiencia cotidiana en la actualidad es sentido desde su rapidez desde su velocidad o aceleramiento y que precisamente esta experiencia se vincula con las temporalidades del pasado y el futuro que según Artaud parece no contener significados fundamentales en la organización de la existencia humana es decir en la vivencia cotidiana de la realidad actual de ahí que la noción de presentismo sea cito ante todo una experiencia contemporánea del tiempo signada por una confusión en la forma en que se articulan pasado presente y futuro fin de cito en este sentido Ruiz refiere que otro autor François II habla de la moda conmemorativa como una expresión de la carencia de proyectos sociales fundamentados y carentes de posibilidades de realización los cuales son expresión de la crisis del horizonte y de expectativas y a la par síntoma que empuja a la historiografía a centrarse en las demandas del presente así Artaud relaciona el presentismo con el apogeo de la memoria entendida como el nuevo régimen de historicidad que ha desplazado a la elaboración histórica como forma social de conocimiento para analizar y comprender el pasado Ruiz advierte entonces sobre la urgencia de desarrollar el análisis de los presupuestos epistemológicos de la historia del tiempo presente así como sus conceptos métodos y técnicas de investigación para definir la investigación histórica y diferenciarla de las narraciones del momento memorable otro elemento presentado por Ruiz en su abundante revisión sobre los conceptos de los regímenes de la temporalidad histórica es la glosa de la crítica sobre la construcción de la memoria esta surge de la conceptualización de Enzo Traverso sobre la reificación del pasado que observa en la proliferación en la proliferación en la cultura occidental de la práctica de la memoria basada en el consumo de objetos culturales generados en el pasado y que se materializa en películas series de televisión museos conmemoraciones entre otros muchos objetos en otras palabras la práctica de conversión en mercancías de consumo de los objetos del pasado conlleva la recreación de tradiciones identidades y patrimonios locales no exentos de los respectivos usos políticos conducidos por el poder la práctica de recreación de partituras del pasado como objetos de memoria o del momento memorable que incluyen el rescate de compositores olvidados o la rehabilitación de autores y obras e incluso el restreno semanal de obras canónicas puede ser expresión del movimiento de reificación de los objetos del arte del pasado que solo adquieren significados precisamente en el acto mismo pudiéramos decir deshistorizado o destemporalizado de la práctica del consumo como memoria reflexiones finales la partitura en el tiempo presente el apretado análisis sobre la partitura hasta aquí presentado elaborado desde un marco socio histórico nos ha permitido exponer la génesis y devenir de la partitura como necesidad de permanencia de los discursos musicales en las temporalidades históricas asimismo nos ha proveído con categorías de análisis para elaborar el problema de la relación de la obra musical escrita con la duración histórica y de proponer una interpretación sobre sus significados sociales y musicales en el transcurrir de la modernidad el enfoque de la pluralidad de las temporalidades históricas nos permitió el análisis de la partitura como continua conjunción de la larga duración del acontecimiento musical con el acontecimiento de su recreación y escucha esta elaboración pensamos abre la posibilidad de crear nuevos significados de la partitura no sólo como el acontecimiento en el aquí y a la hora de su reproducción es decir en el concierto o recital sino como obra abierta y ligada inseparablemente del largo transcurrir de la creación musical a la luz de los debates epistemológicos y metodológicos de la historia crítica y del concepto de la historia del tiempo presente pudimos advertir que la partitura como cualquier otro objeto cultural puede ser resignificado como objeto integrante de la moda de la memoria y en este sentido esta puede formar parte del conjunto de mercancías consumidas como memoria lo cual representa el riesgo de su posible reificación es decir que la partitura inserta en el mundo de los objetos de consumo puede ser intercambiable como cualquier otra mercancía que se puede extraviar su sentido de larga duración y no ser cabalmente experimentada como la conjunción de la pluralidad de temporalidades históricas al soslayarse su materialidad musical como acto creativo del compositor el intérprete y el escucha seres sociales vivos históricos volitivos y deseantes en contraposición con la moda de la memoria la noción de coetaneidad nos abre nuevas posibilidades de vivencia del tiempo presente para salir de la fragmentación y aislamiento de los estancos generacionales y construir lazos en relación de sucesión y simultaneidad que permitan comprender la partitura precisamente desde la escritura musical con los compositores intérpretes y escuchas en el flujo de experiencias significados de las obras permanentemente actualizadas en el tiempo presente de su realidad histórica termino la reflexión sobre el concepto de la historia del tiempo presente en su crítica de las temporalidades históricas así como en su deliberación de las necesidades de definición históricas eso ya lo leí epistemológica y metodológica puede abrir etcétera por último es importante grave continuar con el desarrollo de la investigación musical desde posturas críticas desde donde se puedan plantear metodologías que amplíen y enriquezcan las posibilidades de análisis e interpretación de las partituras producidas y reproducidas en México es necesario también reforzar la investigación conservación y recreación de partituras para así construir la duración histórica de la partitura en su multiplicidad de temporalidades en este sentido es una tarea fundamental fortalecer la metodología y epistemología interdisciplinarias para el análisis de las prácticas musicales ya que éstas ocupan en la historia del tiempo presente un lugar insoslayable en la cambiante y vertiginosa configuración musical de nuestro espacio social muchísimas gracias muy bien doctora margarita muchas gracias por esta por esta exposición y estos contenidos de su ponencia ahora vamos a dar la palabra a la doctora Sandara Velázquez Cruz ella es investigadora independiente y la ponencia que nos va a presentar la ha titulado el canon de la música académica mexicana para piano del siglo 19 la función de la partitura entonces doctora le damos la palabra adelante buenas tardes ¿me escuchan todos ahí? si la escuchamos perfecto bueno muchas gracias a los moderadores por la palabra y buenas tardes a todos los colegas aquí presentes en esta mesa de discusión y por supuesto al público que nos acompaña aquí por Zoom o en el Facebook Live también aprovecho para dar las gracias a todos los organizadores del evento que nos permite tener esta grata oportunidad de compartir conocimientos a nosotros los músicos académicos la partitura nos ha acompañado durante toda nuestra carrera ahí comenzamos a aprender a leer las notas a descubrir todos los elementos musicales y es de buena manera la raíz del desarrollo de un sinfín de músicos activos y sin duda lo será para aquellos que se están iniciando en este preciso instante en el arte musical académico la partitura es un elemento pilar de la tradición musical académica de Occidente en ella encontramos una vasta y valiosa cantidad de información que ayuda al intérprete a descifrar el lenguaje musical es un objeto plagado de elementos rítmicos melódicos armónicos estilísticos y a su vez da espacio al intérprete para enriquecer lo ya dado en ella con elementos intrínsecamente personales la partitura es también mucho más que un trozo de papel con elementos estrictamente musicales es a su vez un componente más de una gran estructura que construye y da vida e historia al campo de la música académica occidental esta última perspectiva de análisis hacia la partitura es la que inspiró la presentación que hoy nos une en este espacio virtual más allá de ser la herramienta que utilizamos para escribir y leer música me propongo plantearla como un instrumento cultural que transmite y conserva música y cuya falta o escaso acceso a la misma afecta directamente al desarrollo del canon musical y al descuido de ciertas músicas propias de nuestro país en ese sentido el siglo XIX mexicano representa un marco temporal idóneo para poner sobre la mesa dicha discusión el periodo decimonónico mexicano es por demás interesante para la historia musical puesto que de él se han tomado la gran mayoría de obras que constituyen hoy por hoy el canon de la música académica para piano sin embargo irónicamente es también uno de los periodos menos conocidos o en algunos casos mal interpretado en cuanto a su desarrollo histórico musical es mi intención acercarnos a esta problemática tomando como punto central la función de la partitura para deliberar adecuadamente sobre dichos aspectos es necesario una metodología que permita hablar equitativamente de una situación social histórica y finalmente musical para tal efecto me acerqué a la sociología de la cultura ya que me permite entender el universo de mi estudio a partir de las relaciones sociales que se entablan entre sus componentes de ahí que esta presentación utiliza herramientas conceptuales emanadas de la sociología de Pierre Bourdieu que coadyuvan a lograr el entendimiento de las relaciones estructurales que construyen al campo musical académico y sus procesos de legitimación cultural con ello pretendo exponer una propuesta metodológica de muchas posibles para analizar los procesos de construcción es decir exclusión e inclusión de bienes culturales del canon pianístico mexicano a través de su larga historia el campo de la música académica occidental ha generado un inmensurable repertorio pianístico dentro de este vastísimo repertorio se ha formado un canon un corpus específico de obras para piano que el propio campo ha considerado como obras fundamentales de nuestra tradición musical las piezas que lo integran generan debates posiciones contradictorias e incluso algunas excepciones sin embargo prevalece entre los agentes e instituciones un consenso general que ha establecido el alto valor de aquellas obras y compositores además de consecuentemente la procuración de su conservación el canon pianístico entendido como un conjunto de obras que tienen poder simbólico e ideológico sobre la tradición musical académica de occidente nace de la necesidad de consolidar obras referenciales de esta práctica artística ello es en realidad una necesidad natural de todo campo de conocimiento en busca de consolidar su herencia ante la dura prueba del tiempo un caso destacado es por ejemplo el caso literario donde incluso se ha fomentado la construcción de un canon bajo la premisa de su imperiosa existencia para combatir la decadencia en los gustos literarios literarios y la falta de conocimiento de los grandes maestros de la literatura inglesa así lo expresa Harold Bloom en su libro The Western Canon Book and School of the Ages donde elabora sobre la necesidad de la creación de un canon de la cultura literaria a raíz del análisis de 26 autores que él considera medulares de la producción escrita en la música de arte el canon y su incesante reproducción ha permitido la supervivencia de muchísimas obras que de otra manera quizá hubieran quedado en el olvido histórico gracias a él inclusive varias obras de la música académica de occidente han traspasado a la esfera del gran público es decir aquel que no está constituido por practicantes de esta tradición no nos es ajeno escuchar entonces nombres como el de Beethoven Mozart o Chopin así como obras de ellos y otros compositores en lugares ajenos a los tradicionales de la música de arte películas series de televisión artículos de consumo no especializado hasta cortes comerciales sacan a relucir referencias canónicas musicales por otro lado el canon permite en gran medida el mutuo reconocimiento entre pares puesto de otra manera el músico se reconoce a sí mismo y a los otros como pianistas o como practicantes de la música de arte porque se comparte un cierto gusto y un repertorio mayormente homogéneo el repertorio canónico crea un sentido de pertenencia y de identidad compartida la problemática comienza cuando nos damos cuenta que el gran canon es decir aquel regente por excelencia sobre la práctica pianística de arte está constituido en su gran mayoría por obras y compositores europeos esto plantea plantea directamente dos problemas por un lado la evidente exclusión de mucha música que sin duda tiene gran valor musical estético e histórico ese es el aspecto perjuicioso de una evidente hegemonía casi inamovible que dificulta la inclusión de otras expresiones artísticas que estén concebidas fuera de la norma canónica por otra parte representa un obstáculo para la construcción del propio canon nacional ya que este último se modela en busca de obras que respondan a los estándares estéticos de una realidad histórica hegemónica innegablemente diferente las evidencias parecen indicar que tal ha sido el caso del canon pianístico mexicano en buena medida la conformación de nuestro canon ha estado guiada por el gran canon su historia y sus categorías la realidad nos compele como pianistas y como investigadores a debatir lo que se nos presenta como hegemonía consagrada primeramente es necesario reconocer que lo nuestro corresponde como ya mencionamos a determinadas particularidades socio históricas por lo mismo en muchas ocasiones se vuelve desatinado hablar del romanticismo mexicano tomando como referencia absoluta el romanticismo europeo esta visión se ha generado por la falta de información que existe dentro de la propia comunidad musical académica sobre el repertorio que circuló en México durante el siglo XIX entonces los propósitos del canon no se cumplen satisfactoriamente ¿cómo conocer y reconocernos en la música mexicana para piano donde aún falta cuestionar el canon existente y llenar vacíos históricos de información? la falta de representación sonora y la carencia de identidad provocadas por las lagunas de información sobre este repertorio están directamente ligadas con la escasez de partituras disponibles para el intérprete e investigadores justo aquí es donde la sociología de la cultura nos ayuda a plantear metodológicamente el anterior supuesto desde el punto de vista de la sociología de la cultura planteada por Bordeaux la partitura es un bien cultural del campo musical académico para Bordeaux los campos sociales tienen características que convienen ser analizadas a partir de una visión estructuralista es decir comprendiendo su estructura a partir de las relaciones objetivas que se forman entre los agentes e instituciones propias de cada campo así como las prácticas y representaciones que de ellas derivan teniendo siempre presente que a pesar de que cada campo social adopta ciertas especificidades la propuesta Bordeana de los campos es útil para nuestra tarea el espacio social de la música académica occidental es según los términos Bordeanos uno de producción restringida puesto que el volumen de sus bienes y su consumo se acota a los propios creadores o a un público que forma parte de la misma área de conocimiento entendemos a la música de arte como un campo de conocimiento relativamente autónomo que ha establecido sus propias normas de autorregulación y autoconservación su autonomía cultural es un componente sustancial que le permite designar reglas específicas para adaptarse y preservarse de un modo distinto en comparación con otras ramas de la producción de objetos materiales o simbólicos los bienes culturales que son creados dentro del campo musical académico están sujetos a las leyes de producción y los criterios de valoración concebidos y validados por la propia esfera de conocimiento esto es que los bienes culturales han de pasar por procesos de legitimación que los volverá relevantes y finalmente consagrados según los juicios de valor establecidos por agentes e instituciones legítimas del campo los instrumentos los tratados de teoría musical y por supuesto la música misma las partituras son bienes medulares de la música académica de occidente ahora bien para efecto de consagrar sus bienes y el poder simbólico que ello conlleva el campo social los somete a procesos de legitimación mediados por espacios destinados específicamente para tal fin ya sea que este sea expreso o implícito Bordeaux los llama instancias de consagración y legitimación dentro de las cuales en el caso de la música académica podemos encontrar conservatorios y universidades así como concursos nacionales o internacionales congresos foros académicos y por supuesto salas de concierto estas son las instancias legítimas que generan la creencia del valor estético de los bienes que por ahí transitan de ellas depende también la construcción de un gusto colectivo que regirá sobre el campo a mayor nivel en cuanto su imposición sea menos percibida como tal y más como estéticamente adecuada es decir legítima las obras que conforman el canon pianístico mexicano han pasado por los procesos de legitimación cultural propios de nuestro campo para volverse objetos consagrados estética y simbólicamente ante su legitimidad estética para admirar un objeto cultural otro fuera de aquel que se nos ha establecido por la cultura dominante habrá que desprendernos de algunas pronunciaciones y desaprender valores estéticos que hemos heredado como campo de conocimiento en esa intención la partitura es una herramienta primordial ella es la semilla que permite que la música se conozca reproduzca y más importante se mantenga en circulación por largo tiempo de forma amplia y suficiente sin ella corremos el riesgo de desconocer nuestra historia musical el siglo XIX mexicano ha caído en nuestros lugares poco deseados continuamos en el intento de reconstruir y conocer el que fuera el sonido de nuestro siglo XIX no solo en las salas de concierto pero en los famosos salones de las casas donde rara vez faltaba un piano y se organizaban con frecuencia tertulias musicales una gran cantidad de música para piano que sonaba en México durante esa época continúa desconocida pues no hemos rescatado aún sus partituras otra buena cantidad ha representado un gran reto para múltiples músicos y musicólogos que se han dedicado al estudio de dicho periodo musical puesto que las partituras contienen información escasa o incompleta por ejemplo la falta de datación de muchas de ellas que permite situarlas en un momento histórico musical apropiado para darle sentido al desarrollo de la práctica pianística en México del siglo XIX como resultado hay mucho repertorio que sigue esperando en los acervos de bibliotecas y los intérpretes tienen poco o nulo acceso a ellas aunque bien cabe señalar hay magníficos esfuerzos por remediar esta situación como ejemplo menciono el caso de nuestra querida colega Luisa Aguilar quien lamentablemente hoy no pudo acompañarnos para contarnos más a fondo al respecto pero ha realizado un implacable y extenso trabajo en datar una gran cantidad de partituras resguardadas en el acervo de la biblioteca Cuica Matini de la Facultad de Música de la UNAM desde el punto de vista de la interpretación quisiera recalcar la importancia de vincular al pianista o todo música en cualquier caso con el archivo musical sin intérpretes que se acercan a la música mexicana del siglo XIX se pierde un eslabón fundamental en los procesos de legitimación que permitiría la posibilidad de sonar y colocar algo de este repertorio en el radar del canon pianístico mexicano en este sentido la cuantiosa información que arroja la partitura y el acceso a ella es fundamental para reconstruir la memoria musical como intérpretes es importante estar conscientes de nuestro papel en la gran cadena de legitimación del repertorio y con ello aportar para poder llevar música nueva a los oídos de nuestro público los procesos de legitimación cultural que nacen en la partitura deben pasar por la interpretación del músico en espacios destinados para dicho propósito por el propio campo de la música de arte como salas de concierto concursos aulas escolares e inclusive espacios digitales vinculados a él la reproducción musical intencionada con el fin de conocer y difundir música nueva abre la posibilidad de provocar que el repertorio forme parte del canon pianístico mexicano establecido hasta ahora no podemos perder de vista que la música que en el presente es canónica pasó en algún momento de la omisión o el descuido al descubrimiento desde la perspectiva sociológica ese es el camino lógico para legitimar bienes culturales los cánones tienen una lógica y un propósito que cumplir en la preservación de los campos de conocimiento pero como agentes activos en su construcción debemos saber la importancia de cuestionarlos y buscar su renovación o apertura a elementos nuevos de ahí la importancia de conocer el papel de la partitura como herramienta que nos permite como intérpretes posicionarnos y movernos dentro de nuestro espacio de conocimiento pero también como bien cultural imprescindible que forma parte esencial en los procesos de construcción de canon gusto y memoria muchas gracias muy bien muchas gracias doctora Dara Velázquez Cruz por la participación ahora pues nos toca entonces conversar con nuestros ponentes conversar también entre todos los que estamos como asistentes a esta mesa de investigación en artes pues para ello si ustedes tienen algún comentario alguna pregunta sobre lo que acabamos de escuchar de cada una de nuestras tres ponentes pues lo que haremos es que ustedes puedan ir pidiendo la palabra a través de alzar la mano tengo entendido que por acá en la plataforma hay una opción para para alzar la mano y hacer pues los comentarios o las preguntas que crean que se deban realizar y bueno también le pediría a mis compañeros coordinadores de la mesa al doctor Leonel y al maestro José Antonio pues que me puedan también ayudar a ir ordenando las participaciones conforme éstas se vayan dando entonces pues comenzamos la conversación también no sé si alguno de ustedes quisiera quisiera comenzar bueno hay un silencio en la plataforma este o si o si a lo mejor Leonel o José Antonio tienen también ahí algo algo que externar sobre la mesa adelante maestro José Antonio Gasque pues yo creo que tocan aquí tres temáticas muy importantes y efectivamente también bueno hay un comentario de ahí importante sobre sobre una de las colegas que no pudo estar presente porque digamos que completa o hace circular todo este discurso que se está planteando en la mesa y básicamente está relacionado también con esta falta de de poder llegar a determinados datos de las partituras y de poder consultarlos incluso por darles identidad cuando llamamos darles identidad estamos hablando también en ese sentido no de la identidad ya dada que es la del la del constructor sino es la identidad digamos de localización de poderla localizar en algún lugar y saber que existen y que tiene que ver con todo con todo un proceso de compromiso también social que creo que es un compromiso universitario pues esencial esencial en ese sentido el poder como un compromiso universitario sacar a la luz toda esa información que está ahí posiblemente rezagada por una u otra razón que tiene múltiples variables que no es únicamente la falta de catalogación y la falta de 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 rendir disponible esa información y yo sí quería platicar un poquito también con con la temática de la doctora Margot justamente en cuanto a lo la variabilidad del significado la variabilidad del significado de 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 lo que contienen las partituras como símbolos no este a pesar de que de que hay un intento no hay un intento de 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 capsular o de estructurar en este caso lingüísticamente este a los sonidos no este a la forma de generación de los sonidos no y y y que que podemos decir que a pesar de que hayan digamos ciertas formas estructuradas estructuradas no de de comprenderlas no este podemos ver como a través de de cada personalidad en este caso no o incluso de las grabaciones que podemos encontrar también actualmente históricas no tienen una impresión completamente distinta no una impresión plenamente distinta en cada autor y de hecho ahora en la actualidad hay muchos estudios que que también están trabajando sobre captar o entender qué pasa con el manejo de la temporalidad en el uso del lenguaje de la música no a través de estudiar justamente la la grafia en este caso del 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 audio musical no entonces en ese sentido cuando cuando estamos exponiendo la parte de la variabilidad de ese significado no este hacia lo deconstruido digamos del pasado y con relación al presente me gustaría un poquito más comprender esa lógica que está proponiéndonos también dentro del escrito bien gracias hay pues referencias a las últimas dos ponencias este antes de darle la palabra a leonel que alzó la mano pues me gustaría escuchar las 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 participaciones de las ponentes respecto a lo que comentó el maestro jose antonio adelante doctora margarita sí sí muchísimas gracias me me encanta esta mesa porque de todo lo que expuso la doctora ferrales me llamó mucho la atención precisamente las partituras que el coro en un trabajo espectacular y súper valioso ha llevado a cabo me me resulta muy interesante que en el año dos mil once nos relata a ella hicieran la mulata de Córdoba de del maestro Moncayo y bueno me estremecí realmente al saber esto porque he estado en contacto en estos últimos meses con esa partitura y me parece extraordinario que este coro y la unizón haya llevado a cabo esto no entonces si tiene que ver pues todas estas tres elaboraciones de esta tarde en hablar de qué está contenido en esa partitura como todo sistema de signos pues está abierto a una multiplicidad y diversidad de interpretaciones en los espacios en los tiempos y por los personas que lo hagan y que lo escuchen me hubiera encantado estar en esa presentación de la mulata de Córdoba que es una gran partitura de un gran compositor mexicano y percibir estar ahí viendo cómo reaccionaba el público ante la poesía de Javier Villaurrutia que es el autor del libreto entonces esa conjunción de de personas que realmente le trabajaron tantísimo por crear la ópera mexicana y que como decía la maestra Sandara pues todavía ella decía pues que esta esta estos cánones o este canon de la de la ópera de la gran ópera europea pues sigue sigue digamos minimizándonos o aplastándonos y no poder reconocer la gran valía de esta específica obra de la mulata de Córdoba este entonces la partitura tiene inscrita en sí misma como ya hemos dicho varias veces en esta en esta mesa esa posibilidades de apertura eso es digamos lo más significativo que tiene una partitura está abierta al tiempo abierta a todas las interpretaciones posibles y bueno hay estos elementos sociológicos que pues impiden como decía la maestra Sandara pues impiden esa esa vinculación y como proponía yo pues desde esta historia del tiempo presente todas las las circunstancias que nos rodean en este momento de la del presentismo del momento fugaz de este consumo musical también hay que decirlo pues muy empujado por por la industria cultural entonces este problema que se nos presenta aquí de cómo vincular las acciones de las universidades públicas a las cuales hay que defender por supuesto cómo vincular esa gran actividad de difusión de conservación de difusión con los públicos que están expuestos a esta circunstancia del consumo fácil rápido instantáneo ¿no? ese es el problema que pues veíamos aquí y pues ese digamos es un problema que no se puede soslayar en este momento ¿no? y por otro lado sí quisiera yo decir que las las universidades públicas están haciendo esfuerzos tremendos tremendos por digitalizar conservar catalogar pues todo este acervo ¿no? digo yo lo que más conozco de cerca pues es es nuestra UNAM que en la facultad de música está haciendo esto con muchos problemas porque no 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 es sencillo desde los elementos de catalogación bueno ahí ayer se llevaba a cabo precisamente un encuentro de catalogadores y bueno lo que contaban ahí pues es es tremendamente problemático pero termino eh me parece que 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 las tres ponencias plantean desde diferentes perspectivas pues problemas que finalmente se unen en 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 una gran problemática que aquí afortunadamente y muchas gracias otra vez a todos pues estamos estamos exponiendo ¿no? Finalmente quisiera decir que los posgrados de de las universidades públicas en especial el que más conozco de la facultad de música de la UNAM está haciendo nuevas investigaciones ¿no? de la música mexicana del siglo 19 y eso está contribuyendo a cambiarnos todo el el enfoque eh cultural el hábitus incluso que cargamos con estas eh pues podríamos decir cargas culturales sociales de que somos un poquito menos que Europa ¿no? Siempre así como haciéndonos chiquitos entonces pues a lo mejor me dispersé mucho perdón si así lo hice pero es la emoción gracias gracias doctora Margarita todos estamos 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 el día de hoy antes de darle la palabra al doctor Leonel Sandara ha desado la mano también y si muchas gracias nada más para para contestar a los comentarios de José Antonio nada estoy totalmente de acuerdo contigo y a mí también me hubiera encantado tener aquí con nosotros a la doctora Luisa que nos pudiera compartir de fondo el trabajo tan importante que ha hecho rescatando datando relacionando tantas partituras aquí en la biblioteca de la facultad de música pero bueno quizá y ojalá en algún momento tengamos oportunidad de estar las tres presentes ya como equipo completo para hablar de fondo y si yo también coincido contigo por supuesto que esta esta distancia que ocurre todavía entre el intérprete y el y el archivo por supuesto que tiene muchos factores que que lo provocan sin lugar a duda lo que yo quisiera recalcar es la importancia de que el intérprete se dé cuenta de que es necesario vincularse de alguna manera con lo que está ahí porque también tiene toda la razón la doctora Margarita que ha habido muchos esfuerzos por rescatar la música por darla conocer por digitalizarla difundirla hay conferencias hay mucho y también cambiar un poco esta mentalidad del intérprete para acercarse a esa música que está ahí resguardada a la que sí que sí tiene acceso eso Leonel adelante bueno esperando que que se animen los los participantes y los invitados en la mesa yo yo quisiera decir que coincido con la con la apreciación que que han hecho sobre la mesa sobre todo en una cuestión que a mí me parece así como central no o sea pensar nuestros problemas no es decir cuáles son esos problemas que nos interesan a nosotros que estamos investigando dentro de las áreas artísticas por ejemplo en la universidad de sonora es decir que investigamos nosotros como fuente de problemas que sean nuestros problemas y cómo los estamos abordando claro eso no significa que abandonemos la posibilidad de revisar otras posibilidades pero aquí la reflexión creo que profunda y amplia tiene que ver con ese asunto de cuáles son nuestros problemas y que creo que se dibujan con claridad con estas tres participaciones y en ese mismo sentido en el mismo sentido otra de las posibilidades interpretar esto va para la doctora margarita porque me quedé pensando en todo el planteamiento que estás y ahorita tomaste un poco las ideas existe todo un proceso de desimbolización o sea de vaciamiento del sentido y si uno lo conecta o sea lo conecta con el asunto de las temporalidades uno diría que ese vaciamiento ocurre en dos momentos o es necesario la ocurrencia en dos momentos uno o sea en ese tiempo presente que lo va a vaciar para poderlo colocar o convertirlo en una mercancía e introducirlo dentro del mercado pero también hay un proceso enorme de cancelación del pasado y sería uno así como pensar los dos procesos de la historia de largo aliento pensar también el asunto de digamos esa visión del corto aliento y esa idea que me pareció como muy interesante la moda de la memoria que señalabas como un proceso donde ahí lo estaríamos reconstruyendo pues aquí ocurre este proceso donde lo podríamos al menos comprender con mayor claridad cómo es que se da para también tratar de construir acciones o sea en contra de todos estos procesos y que lo señalabas ahorita o sea en el sentido del fast food pues no o sea del consumo rápido de lo que nos presenta entonces por ahí o sea me surge pues también todas estas otras nociones acerca del tiempo el cronos kairos pues no el tiempo objetivo el tiempo subjetivo que están cruzados pues no porque ahora si lo cruzo un poquito con lo que decía sandara pues hay un conjunto de condicionamientos también externos pues no que promueven este construyen pues no digamos esas formas del gusto entonces es entre un comentario y una pregunta pero con el ánimo así de escuchar tus reflexiones acerca de de esas ideas y de la extensión de ambas no de sandara también si 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 tiene esa es mi participación muy bien adelante si quieren comentar algo a partir de la participación de leonel o vamos viendo quien más quisiera participar porque además de eso también pueden escribir en el chat de acá de la plataforma dice patricia hurtado agradezco la participación de todos muy interesantes aportaciones que nos llevan a reflexionar en torno a lo que ello implica en nuestro ámbito de docencia personal y aún en comunidad adriana meléndez dice muchas felicidades por sus conferencias a las tres ponentes cada una nos permite tener una perspectiva sobre la la importancia de la metodología en trabajos del campo de las ciencias sociales humanidades y las artes en temas poco discutidos e investigados como lo es la música el coro Maribel quiere participar adelante si agradezco doctora Margot sus palabras sí es algo muy importante desde nuestro punto de vista como docentes investigadores y directivos de grupos que se dedican a difundir la música poderle ofrecer todo un abanico amplio desde el punto de vista sonoro a este público que estamos formando muy específico el nuestro no me dejará mentir el doctor de Gunther el cual está muy pendiente y muy ávido de los espectáculos artísticos en general de todas las manifestaciones de arte que como primaria en la difusión del arte en el estado tiene nuestra universidad de Sonora en el caso de nuestro grupo es muy heterogéneo si bien yo dije las edades y ustedes pueden ver que son desde 16 a 75 años y es muy diverso y representa la comunidad en general tanto universitaria como el pueblo los requisitos para la entrada de nuestro grupo no necesariamente es la lectura musical aún así tienen talleres acceso a talleres para comenzar a la edad que sea a comprender la partitura y a relacionarse con ella de ello pues se deviene un trabajo muy arduo en el cual yo siempre terminando cada proyecto felicito a todos los integrantes porque en esta forma tan heterogénea de comprender y de llenarse de la música va implícito un trabajo individual muy fuerte pero sobre todo un trabajo para dar a conocer nuestra música porque si bien en un principio si ustedes vieron la cantidad de nombres que yo di que hemos hecho de los 10 espectáculos durante esta década va enfocado fundamentalmente a diversos géneros no solamente aquel en el cual yo me cultivé estudié que es la ópera italiana fundamentalmente sino todos los géneros para que el público pueda tener un amplio espectro de lo que es principalmente nuestra música y es lo que este último año hemos llevado a cabo y con mucha satisfacción en el sentido que al principio teníamos miedo porque todo tendría que ser de esta forma online pero a mucha sorpresa nuestra hemos tenido más público y sobre todo joven para apreciar nuestra música fue muy difícil la comprensión en un principio de la estructura por ejemplo musical de la mulata de Córdoba ¿por qué? porque nosotros como cantantes en escena de tantos años de ópera clásico estamos esperando una área estamos esperando nuestra intervención estamos esperando que termine alguien que nos aplauda y que prosiga la escena entonces tener al público siguiendo esta maravillosa fantasía musical y le llamaría yo de esta forma fue algo muy muy emprendedor para el artista y un reto muy grande la presentación fundamental se hizo en una plaza pública con una inmensidad de espectadores y para sorpresa nuestra fue comprendida todo el mensaje escénico musical muy aplaudido y tuvo que tener una segunda representación entonces eso quiere decir que nosotros como promotores o como personas que guiamos la enseñanza y la ejecución musical debemos priorizar nuestra cultura nuestras obras y ser lo suficientemente creativos para que ninguna barrera haga que nos eduquemos y sobre todo que conozcamos primeramente nuestras raíces antes de aprender otras cosas yo les agradezco mucho los comentarios y el poder participar con ustedes y expresarle nuestra experiencia que continúa y espero que por algún tiempo más pero sobre todo en la formación de un público que está ávido de conocer nuestra cultura musical muy bien ahora este maestro José Antonio pidió la palabra me parece muy interesante también la parte que se pone la doctora Maribel porque habla justamente de este elemento del capital cultural territorial esto que llama Argano el capital cultural territorial que es digamos previsualizar en ese sentido a través de un estudio que es lo que de alguna forma está el público buscando qué es lo que está esperando en algún sentido y en qué sentido también tiene la intención de conocer más allá de lo que normalmente está habituado a estudiar y se vincula muy bien con también este tema porque como decía igual la doctora Margot hace un momento creo que mucho está relacionado también a veces con este imaginario de la percepción interna que es muy importante es muy importante la parte de la percepción interna pero sobre todo cuando viene construida y constituida también en un diálogo continuo con relación a la imagen externa a su pasado histórico y a su futuro posible que son como las dimensiones de construcción justamente de la identificación cultural de cualquier elemento o dispositivo o cualquier objeto en este caso de consumo del arte en este sentido también está hablando del arte entonces es muy importante la aportación que nos hace porque creo que es una necesidad fundamental el seguimiento también de estas instituciones donde tengan esa capacidad de llevar a cabo qué es lo que está ocurriendo entre el que consume lo que se produce desde el interior en una universidad el que también produce desde manera independiente y lo que está influenciando en este caso al territorio cultural para poder incidir pues importantemente ya sea en un sentido igual o en un sentido incluso contrario ¿no? ¿por qué no determinarlo así? esa es mi participación gracias gracias maestro José Antonio no sé si Sandara querías participar sí adelante y gracias nada más también retomar lo que nos acaba de contar la doctora que me parece verdaderamente fascinante esto de estar poniendo en escena una una ópera e internamente estar esperando otra cosa porque uno uno performa desde las categorías que ha aprendido que ha aprendido entonces y también me pasa muchísimo como pianista el momento de abordar las obras nuevas mexicanas desconocidas y todo es muy natural estar esperando lo que uno ha tocado siempre que es el repertorio canónico y que tengo que aceptar que me encanta y todo pero que es otro mundo entonces de ahí la importancia de este desprendimiento de las categorías y de los conceptos que hemos aprendido y que hemos heredado entonces también tiene retomo lo que comentaba hace un momento también el doctor Leonel la importancia de hacer proyectos de hacer investigaciones y por supuesto también interpretaciones desde lo nuestro es absolutamente fundamental y además de hacer todos estos trabajos de nosotros de nuestra región de nuestros problemas de nuestra propia realidad histórica pero siempre conscientes y en este casi hasta lucha de fuerzas contra las prenociones que hemos heredado mientras vamos interpretando mientras vamos investigando mientras vamos haciendo nuestros proyectos bien gracias teníamos aquí dos participaciones antes de la doctora Margarita usuarios CETMEX de la UNAM y después el doctor Douglas Marcelo Bringas primero compañera CETMEX Buenas tardes Yolanda Paredes la verdad es que es es un agasajo CETMEX CETMEX de la Facultad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas que es también una de las auspiciantes de este encuentro de metodología y parte de lo que es el nodo México de la red latinoamericana les decía es un agasajo realmente esta tarde escuchar a Margarita escuchar a Sanara escuchar a la a la doctora de Sonora la verdad es que me encanta porque en la mañana en la mesa que estuvimos con la que estuvimos trabajando justamente hablábamos sobre las posibilidades de intervención que hay social de la intervención social que hay a partir de los análisis también socioeducativos pedagógicos toda toda esta construcción que se puede ir que se puede ir dando desde una perspectiva trans inter y multidisciplinaria y que bueno aquí justamente en esta mesa vemos esa construcción de las representaciones sociales a partir increíblemente de la partitura a partir de la música a partir de la cultura a partir de lo que es de lo que es una expresión emocional una expresión justamente de sentimientos y que bueno nos va nos van nos fueron llevando muy bien a lo largo de la de las de las tres ponencias sí sobre cómo cómo podemos construir desde nuestra desde nuestra perspectiva desde nuestro espacio desde nuestras realidades sí formas distintas y bueno me llevaba a pensar hace mucho tiempo hay un estudio de Susana García Salor en donde señalaba que acerca de los consumos la industria de la cultura de los consumos en la universidad en las universidades públicas y en este caso en la UNAM básicamente es en donde más centraba su estudio como la universidad la UNAM tiene concentra al 80% de sus estudiantes provienen de los estratos sociales y culturales económicamente medios y bajos de la de nuestra sociedad y el 20% corresponde también a los estratos más altos en condiciones sociales y culturales pero que en una inversión el 80% de los bienes culturales que ofrece la universidad son consumidos por ese 20% del estrato más alto y como es que el 20% de los bienes culturales queda para el consumo de la gran parte de la comunidad universitaria y entonces decía y lo llevábamos mucho esto en reflexión justamente a la condición de la reproducción social de Bordieu cómo se construye cómo se construye este capital cultural del que hemos venido del que han venido ustedes hablando y que precisamente este capital cultural lo dice Bordieu se va generando como un formador de hábitos de estructuras estructurantes y cómo es precisamente en la práctica de los eventos a los que los niños los adolescentes los jóvenes tienen contacto con distintos elementos que les dan una perspectiva una formación una representación de la vida y de la sociedad es como se va construyendo el mundo se va construyendo la complejidad del mundo y que cuando bueno pues pensándolo justamente en el sentido de las cosas de Victor Frank y en cuanto al desarrollo humano este ejemplo que da la Universidad de Sonora la puesta en escena de una gran cantidad de obras y que dice simplemente el esfuerzo la logística que lleva todo esto pero sobre todo la perspectiva con la que se hace y que cuando cuando la maestra nos presenta sus evaluaciones sus momentos su planeación previa su planeación del desarrollo del evento el evento y luego la evaluación y el manejo de rúbricas etcétera la verdad es que a mí me sorprende me sorprende muchísimo porque digo no voy a estar metidísima como el conocer todo el proceso llevarlo así todo así a detalle y que finalmente también plantea a partir del análisis FODA determinamos que tenemos una serie de condiciones que todavía nos quedan ahí cojas como los soportes institucionales la organización el apoyo administrativo ese tipo de cosas son tan elementos que permiten que un evento llegue a su concreción sin embargo bueno en esa evaluación también hay una serie de propuestas pero yo creo que lo más interesante y lo más interesante de todo y también en este análisis que hace Margarita que por cierto me da muchísimo gusto verte Margarita después de tantos años de compañeras aquí en la facultad y todo este análisis histórico político situacional realmente que nos lleva precisamente a esta revisión metodológica desde la perspectiva en donde nos paramos para analizar para observar un fenómeno y esa posibilidad que tenemos también de comprender la realidad y transmutarla irla realizando desde una perspectiva distinta la verdad es que les decía las tres las tres ponentes en esa condición de la transdisciplinariedad y la multidisciplinariedad enfocadas desde la perspectiva sociológica desde la perspectiva política y utilizando además todos estos mecanismos o herramientas que genera la metodología nos dan esa perspectiva de la posibilidad que hay del desarrollo de la investigación musical desde la del desarrollo de la investigación del arte con una perspectiva histórica política y de desarrollo humano inigualable por eso les decía que ha sido un agasajo de verdad muchas felicidades y agradezco también a todos los compañeros que han estado presentes que son parte de la maestría de docencia en educación media superior los he ido identificando a cada uno de ellos exalumnos y que la verdad es muy interesante porque para ellos es justamente esta posibilidad de darse cuenta de que las investigaciones pueden tener un cariz distinto estar matizadas de una manera distinta y en donde las herramientas metodológicas son tan flexibles son tan maleables que nos permiten construir discursos nos permiten construir también posibilidades y plantear proyectos de intervención social muchas gracias y bienvenidos a todos muchas gracias gracias maestra Yolanda vamos a dar la participación al doctor Douglas Bringas adelante ¿qué tal? muy buenas tardes pues es quisiera primero que nada felicitar a las tres ponentes es una temática esto de la música del siglo XIX en mexicana muy importante y que poco a poco va notándose esa importancia algunos comentarios que decía la doctora Saranda resonaron en mí yo he estado haciendo pues ya durante 15 años un trabajo de investigación sobre un compositor chiapaneco Fernando Soria que precisamente está sumido ahí en el siglo XIX en 1860 cuando nace y que tuvo una producción bastante grande y que está pues dos terceras partes perdidas y cuando empecé a trabajar sobre él y me fui dando cuenta de la relevancia que tenía su obra y dije no es que si nada más investigo sobre su vida sobre sus obras y hago un catálogo de su obra no va a pasar nada nadie se va a enterar de él entonces una de las herramientas que utilicé y que creo que podría servirnos a todos como pues difusores de estas investigaciones pues fue bueno el grabar el presentar en todos los conciertos posibles sus obras y luego no solo grabar uno mismo las obras sino que los alumnos también se involucraran en este trabajo de descubrimiento acá en Chiapas donde laboro se va creando poco a poco un interés cada vez más fuerte por la el descubrimiento de los compositores chiapanecos y desde jóvenes están ya con este interés de tocar este repertorio con todo y que pues mucho es música que llamaremos de salón que no es digamos el gusto general aquí que pues está la marimba por sobre todo es el instrumento estatal por excelencia pero pues estos jóvenes están cada vez más interesados ya hicimos una grabación con ellos este de una parte de esta obra de Fernando Soria y está logrando cada vez ser más fácil la difusión de este trabajo entonces pues yo se los comento este porque si en la UNAM he visto pues trabajos valiosísimos pero que luego resulta que están embodegados durante años y cuesta mucho sacarlos de las bodegas y muchas veces los alumnos hasta últimamente que supe que estaban haciendo un chico todavía alumno o investigaciones sobre la música de José Pomar por ejemplo este pues siempre me ha resultado un poco extraño que los mismos estudiantes teniendo el alto nivel que tienen pues no no se aboquen a rescatar algo de la música que tienen ahí en la biblioteca Cuicamatini este es mi comentario y muchísimas felicidades a todos gracias doctor Douglas había pedido primero la palabra a la doctora Margarita y después se la damos a la nuestra Sandra doctora Margarita mejor que Sandra conteste primero bueno adelante bueno la palabra gracias gracias primero que nada muchas gracias a este al doctor Douglas por por sus comentarios y sobre todo mis felicitaciones porque sé que es una empresa difícil y es empezar a poner proyectos repertorio nuevo sobre todo que los alumnos se empiecen a familiarizar con música con música nueva entonces me encanta saber siempre de estos nuevos proyectos ya espero que en algún momento tenga alguna oportunidad de hacer llegar más información directamente y es un ejemplo valiosísimo de esta importancia que nunca está de más recalcar de vincular al intérprete con la música que está ahí en las bibliotecas o donde podamos sí y también sobre todo y esto me parece fascinante la grabación sí como sobre todo en estos tiempos donde tenemos tanta tecnología y peor aún en este año y medio que llevamos donde casi es tecnología para todo lo que hagamos para precisamente procurar esta perduración en el tiempo del repertorio de la música que eventualmente va construyendo sí las nuevas posibilidades de música canónica las nuevas posibilidades de repertorio legítimo las nuevas posibilidades de gusto ya sea individual o colectivo sí y finalmente las nuevas posibilidades de memoria histórica claro que el siglo diecinueve es importantísimo pero lo mismo ocurre para para otros espacios temporalidad este temporales de nuestra historia musical eso es mi comentario ahora sí la doctora margarita adelante ay pues me da mucho gusto ver a tantas amigos maestro douglas y dónde está ya se fue la maestra doctora yolanda bueno muchos saludos también ya no la veo por aquí pero muchos así bueno pues qué gusto este yo quería decir bueno pues recalcar las grandísimas tareas que tienen las universidades autónomas las universidades autónomas son los espacios donde toda la investigación la difusión la problematización se puede llevar a cabo y y este esta intervención social que decía nuestra amiga yolanda esta intervención social y también la doctora donde está la doctora ferreira porque precisamente tenemos este problema social tan inmenso de imposiciones de 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 unos consumos musicales tan tan ensordecedores tan violentos diría yo o sea una ocupación del espacio público no una omnipresencia diría adorno que es avasallante y muy violenta entonces es el espacio de la universidad autónoma donde todo esto se puede llevar a cabo sí y donde nosotros estábamos estamos problematizando todo este este enajenación o reificación de los objetos culturales y que podemos podemos problematizar de tal manera que eso se se integre a a todos los proyectos y programas institucionales o sea no queda en un vacío sino que tiene una salida en acciones puntuales de todos los que trabajamos en las universidades eso yo creo que es es muy importante recalcarlo sobre todo en estos momentos ¿no? y yo nada más quería plantear que no me parece una falsa disyuntiva propugnar solamente por por lo nuestro ¿no? que puede caer desde mi muy personal punto de vista muy personal en falsas discusiones o falsas disyuntivas o políticas muy encaminadas a ciertos propósitos ¿no? del poder explícitamente entonces ¿cómo cómo hacerle comprender al público desde las instituciones en proyectos como los los de la unizón que eso que van a escuchar es les pertenece ¿no? les pertenece y que pueden pueden significarlo que no están ahí como unos consumidores pasivos si son parte de de la construcción de la obra la obra no está solamente en la partitura o en una interpretación sino en la escucha esa es digamos la cereza del pastel es el momento de la reinterpretación que hace el escucha a los públicos cuando realmente la obra termina de de en ese momento en ese acontecimiento termina por 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 ser significada o resignificada ¿no? y habrá otros momentos por supuesto pero tenemos desde las universidades muchas circunstancias adversas con las que tenemos que luchar y y cómo hacerle sentir al público que ese moncayo villarrutia que está escuchando les abre la puerta a Monteverdi o Verdi o perdón o o cualquier otro autor de la gran ópera del gran canon o sea la falsa disyuntiva de decir no nada más nosotros no esto es lo que abre la puerta a entender toda la producción musical la local la regional la nacional la histórica o sea tender estos puentes de los tiempos históricos para poder digamos darle unas nuevas interpretaciones y significados a las partituras o a la música de tradición horaria gracias bien gracias doctora margarita dice jose antonio díaz muchas gracias por tan excelentes ponencias innecesarias leticia carpio dice también gracias jose antonio gas que ha levantado la mano adelante maestro ahí me vino la la memoria de de algo comentario justamente escrito doctora margón sobre la historia del tiempo presente y en ese momento de la lectura justo de trabajo de investigación me venía en mente esta dificultad que también tiene hablando de todo de toda la interpretación de todas las músicas la dificultad que tiene por ejemplo musicológicamente escribir las músicas por ejemplo de las tradiciones que no que en este caso sería como pensar a reinventar digamos la simbología para poder hacer o hacer de alguna forma que se pueda interpretar ese tipo de músicas que cuesta mucho trabajo adaptarlas y adecuarlas a un sistema que fue constituido desde el sistema europeo digamos pues desde de Wido de Wido de Arezzo básicamente que fue cuando ya se constituyó formalmente el sistema que encuadra en una temporalidad un número tal de sonidos que le da un valor y un significado preciso exacto que está en un tiempo matemático preciso exacto que eso dificulta también este registro por ejemplo y me hizo también rememorar mucho una plática que que hacía en alguna ocasión este Horacio Franco cuando estaba tratando de hacer una grabación con los piteros aquí en Chiapas y que tenía una gran dificultad justamente para poder escribir la música porque sucedían dos acontecían dos cosas o cambiaba la forma en la que se hacía la interpretación en cada interpretación o la forma de los tiempos era siempre cambiante en una acentuación según lo que se venía expresando dentro de la misma tradición que es esta justamente esta apertura esto de pensar a todo abierto y en ese sentido catalogar la música o ponerla en un sentido en un margen para poderlo clasificar quisiera conocer un poquito su opinión en ese sentido de poder constituir a la música en esto de periodizar de hacerla periódica de hacerla el periodo tal que es ponerle prácticamente desde un punto de vista personal ponerle una etiqueta que puede también condenar condenarla a determinadas percepciones estéticas y constituciones mentales estéticas preconcebidas entonces preguntar un poquito desde qué óptica está planteando justamente esto en su texto que es muy interesante muchas gracias sí sí hablamos hablamos en el texto de 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 estas categorías que si bien son necesarias bueno tienen utilidad pues de los periodos históricos de la música estoy hablando solamente de la música académica aunque también pues hay una periodicidad pues no sé en el jazz la big band el este el ¿cómo se llama? no me acuerdo ahorita fíjense no me acuerdo bueno en fin sus diferentes periodos ¿no? pero pero este encuadrar el periodo a ciertas a ciertas características y que esas características terminadas terminan empiezan y terminan ahí ¿no? es lo que decía un poco la maestra Sandara es decir cuando el intérprete va a a los pianistas o quien sea a descubrir una obra ya tiene ideas preconcebidas ¿no? es decir ah es romántica debe haber muchos arpegios muchas octavas mucha emocionalidad ¿no? y si no encuentra eso entonces pues hay un desconocimiento y decir ah entonces no es tan romántica ah entonces no vale tanto ah entonces es de un compositor menor uy es mexicano no pues no vale ¿no? entonces digamos la cuestión de las categorías cerradas le quitan a la música a la partitura precisamente su gran riqueza de estar abiertas al mundo ¿no? abiertas a las interpretaciones abiertas a las reconstrucciones a las resignificaciones y y que en cada momento de esta larga duración pues tendrá que ser así ¿no? porque está digamos la la escritura musical como el lenguaje escrito también pues está abierto no hay cuestiones cerradas entonces digamos que la propuesta de este escrito que presentamos hoy pues es es precisamente poder transitar a otro entendimiento otra comprensión de la partitura como un documento abierto y como un documento que puede transcurrir las temporalidades y no concentrarse solamente en un periodo ¿no? porque además si nos ponemos a allá otra discusión de análisis musical pues la larga duración pues va desarrollando desarrollando técnicas y modos de expresión y modos armónicos y rítmicos y melódicos que son retomados constantemente ¿no? constantemente en el campo en donde sea o sea construir una idea de campo como algo pues que trasciende las fronteras o las épocas ¿no? y que se alimenta constantemente de de todo ¿no? decía un amigo este estaba en Mater de Pergolesi me recuerda mucho a Mozart y le decía pues ¿cómo va a ser así maestro? si primero lo escribió Pergolesi ¿cómo te va a recordar a Mozart? eso no puede ser no me dice al revés al revés Mozart se plagió a Pergolesi y dices bueno pues no es que se lo haya plagiado es que hay recursos que se van que se van rehaciendo retomando ¿no? y el oído pues va captando eso y pues Mozart dijo pues ese y ya pues es es lo que me sirve es parte de de este larga duración donde no se inventa absolutamente todo sino que se va recomponiendo reciclando resignificando no sé si eso contesta un poco bueno estamos sí claro comentando estamos comentando la cito usted la resolución del pasado a través del presente exactamente muy bien gracias bueno pues ahí está la participación de cada uno de ustedes no sé si tengan alguna otra algún otro comentario o alguna otra pregunta para continuar con la charla del día de hoy a partir de pues esto que nos han presentado en esta mesa específicamente algunos temas de investigación musical pues pareciera ser que ya no que se ha agotado y que realmente no se ha agotado yo creo que hay muchas cosas que se están ahí no en la mente en el tintero por comentar por preguntar por dar nuestros puntos de vista este yo por ejemplo me preguntaba un poco qué es lo que nos convoca y qué es lo que observamos cuando nos convocamos y estamos en una mesa como esta y pues pensaba un poco que lo que nos convoca también es preguntarnos cómo investigamos en artes cómo es el proceso de investigación dentro de las artes digamos y me parece que que ya se ha dicho en esta mesa y me parece que se ha dicho de manera acertada el proceso de investigación artística es inter y transdisciplinario es decir no se ciñe a una sola parcela no tiene un solo método no digamos que recupera pues no experiencias metodológicas y teóricas de las ciencias sociales y de las humanidades lo hemos visto acá por ejemplo cuando escuchamos a la doctora Margarita hablar de la teoría de la historia de la larga duración de Brodel un poco lindando con la hermenéutica de Riquet incluso con la filosofía no la idea del tiempo desde una perspectiva filosófica y pues vemos ahí pues una un intercambio con otras áreas de conocimiento que sirven para la investigación artística vemos a la maestra Sandara o escuchamos a la maestra Sandara hablar también de la teoría de los campos sociales de Pierre Bourdieu abordar digamos la construcción del cano desde esa perspectiva pues también vemos precisamente esta interrelación y esta interdisciplinariedad ya no está la maestra Maribel que tuvo que salir que me parece por un compromiso académico también tuvo que salir pero bueno vemos cómo diseñó todo un trabajo de investigación para hacer un diagnóstico que le permitiera diseñar un proyecto de intervención artística o de intervención cultural y ese trabajo de investigación pues lo diseñó con una metodología pues que nos recordaba recuerda y que es eso vamos las metodologías de las ciencias sociales entonces hay un trabajo desde un lugar de enunciación que es el espacio artístico que recupera pues unas unas metodologías que si bien no son propias de las artes mismas pues tampoco tienen patente vamos es decir yo incluso podría pensar que los mismos los mismos investigadores en ciencias sociales a veces conscientemente o a veces de manera inconsciente recuperan también prácticas artísticas dentro de su propia investigación social lo cual quiere decir que tampoco vamos la 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 forma de hacer arte no la forma de de la producción artística es exclusiva del artista vamos está también en otras en otras en otras disciplinas y en otras áreas del conocimiento y en ese sentido lo que observamos pues es también una complejidad y vivimos en un mundo complejo que lo que requiere precisamente es pues estas miradas complejas inter y transdisciplinarias como creo que las hemos visto con las ponentes el día de hoy y muy probablemente mañana pasado mañana mañana que se nos vengan por ejemplo todos los filósofos no hablar de del arte desde la filosofía pues también nos vamos a dar cuenta que hay otro mundo ahí no que de cómo de cómo se aborda el fenómeno artístico y el fenómeno estético entonces yo creo que eso es lo que siempre va a estar presente en esta mesa realmente es lo que ha estado presente en esta mesa a lo largo de las distintas de las distintas emisiones y la pregunta es cómo se investiga en el campo de las artes o en el mundo del arte como dice por ahí este alguien no tanto el mundo del arte pues así así como nos hemos escuchado así se investiga en el mundo del arte bueno no sé si tienen alguna otra intervención participación mis compañeros coordinadores de mesa hoy me tocó a mí moderar la mesa mañana que nos veamos y el lunes que nos volvamos a ver va a ser otro de mis compañeros de la moderación de la mesa y aquí vamos a estar todos para escucharnos y para apoyarnos mutuamente entonces no sé escucho si hay algo más pues nada más muchas gracias y ha sido muy enriquecedor y y gracias también al maestro gallegos por ahí anda y y pues si lo voy a decir a la UNAM gracias a la UNAM muy bien doctora margarita si ahí está el maestro carlos gallegos que es uno de los de los pilares de la red de metodología de las ciencias sociales la maestra Yolanda también que perdón que le decía yo usuario a CEDMEX pero pues no la identificaba ya la identifico maestra Yolanda mucho gusto también por asistir y qué bueno que la puedo saludar también esta tarde pues bueno no sé si hay algo más si no cerramos cerramos la la mesa por el día de hoy sí claro yo también nada más agradecer a todos los presentes obviamente a los moderadores creo que han hecho un trabajo magnífico para relacionar todos los temas que discutimos hoy a todos los demás colegas que se unieron a escucharnos y que hicieron todos comentarios tan puntuales y sí hay alguien la doctora dijo es un agasajo y pues lo mismo al inverso ha sido un agasajo para mí escucharlos a todos escuchar sus opiniones y pues nada se cierra esta mesa pero pues quedamos en contacto por cualquier otra discusión que pueda haber pues bueno pues muchas gracias a todos también los asistentes a la mesa sus comentarios aquí en el chat este y pues nada la cita es mañana otra vez a las 3 de la tarde nos vemos hasta entonces que nos vemos que nos vemos que nos vemos